Me hace mucha ilusión que sea alcalde de Bilbao porque tiene una gran sensibilidad social, ética, con los pobres. No eres implicado en la vida de los pobres, en la vida de los barrios menos dotados, independientemente de que siga con las obras de Bilbao. Yo dejo al mar y espero ese tacto de tipo social, como dice el Papa actual, de misericordia, de compasión con la gente pobre, que eso él no lo tiene que improvisar, porque lo ha vivido desde hace 20 años, por lo menos. Que siga con la obra de Bilbao, que decía Bilbao dos mil, con Dios Hortón y compañía, esa obra preciosa que se pueda acabar con Abando, la mal llamada Isla de Forzaures, que se debería llamar Isla de Deusto. Que siga todas esas obras, bueno, la gran obra de Abando. Y luego, sobre todo, como le daría el consejo, de que sea un buen alcalde hacia afuera y una gran persona hacia adentro. Yo añoro que se hiciera, pero no, inmediatamente ni lo primero. Un gran concurso internacional de desarrollo turístico y de ocio de Arraiz Pagasarri y de Archanda.